... Cuando yo me incorporé la primera vez... ...con el espectáculo de Juan Barderrama... ...Curro Dutrera, toda esta gran familia... ...estaba Ricardo ya con ellos... ...que fue para mí lo más grande... ...que yo podía en esos momentos... ...ver, cómo se expresaba y aprender... ...porque no teníamos otra forma... ...eso y por medio de los discos... ...al gran maestro Sabica lo vimos... ...cada vez que vino a España... ...porque vivía en América... ...también tuvimos el gusto de verlo... ...a Merchaud de Marchena... ...toda esa época... ...los he conocido a la profesión... ...pues yo ya tenía, hombre, una edad... ...para que esas cosas dejen tanta huella... ...que no se te pueden borrar nunca... ...nuestros comienzos... ...es curioso porque... ...yo me presenté a un concurso... ...en Jerez, un concurso importante... ...nacional de guitarra... ...y me presenté y me dieron el segundo premio... ...entonces... ...salimos a la televisión... ...de aquella época en blanco y negro... ...y dice... ...chava ese me gusta... ...y le dijo a Curro Dutrera... ...dice... ...venga, para nuestro espectáculo... ...y hasta el día de hoy, ¿sabes?... ...porque allí era, claro... ...aquello era de Gitanillo de Triana... ...era el compañero inseparable de Manolete, ¿no?... ...y cuando ahí veía un Córdoba... ...y yo he disfrutado muchísimo allí... ...de grandes personajes... ...tanto del cine... ...como de la televisión... ...no de la televisión porque no había mucho... ...era, más bien cine, ¿no?... ...y de los toreros... ...eso, grandes figuras... ...Abojo, Pe, Vincrovi, Gregory Pe... ...y hemos conocido allí todo... ...eso era para nosotros... ...como dioses, ¿no?... ...el duende, qué maravilla... ...durante un año... ...lo que pasa es que tuvimos la... ...la mala fortuna de que... ...cuando nos vinimos de vacaciones... ...porque ahí abría un tablao en Marbella... ...pues se mató en el camino... ...y se quedó ya la cosa ahí, ya más... ...se quedó parada. ...y en mi camino... ...y el sinpecao... ...por bajo mío... ...acrutando el río... ...y por doñana la caravana... ...quitarse el tío... ...vamos soñando... ...con la paloma de mi rocío... ...o... 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 ...estar obligado... ...a llevar el ritmo... ...no tocar con libertad... ...sino... ...a llevar un ritmo... ...entonces pues eso... ...la profesión... ...esa de... ...a base de... ...un ritmo de soleado... ...o de bulería... ...o de alegría... ...o de teatro... ...o de tango... ...eso... ...pues te va haciendo... ...que tú creas... ...para ti mismo... ...una gran base... ...que luego ya la puedas transmitir... ...muy importante... ...el compás... ...para todo. La persona que más me... ...encaminó... ...por aquellos motivos... ...que hemos estado hablando... ...de que... ...estaban los tablados... ...y murió este hombre... ...yo me quedé así... ...un poco cortado... ...y me quedé en Córdoba... ...a trabajar con mi padre... ...un poco... ...y... ...pero llegó Fosforito... ...y dijo... ...merengue... ...pa'lante... ...y fue el que me animó... ...y... ...se... ...corrieron todos los pasos... ...que había que correr... ...pa'luchar... ...por un nacional... ...que es el premio más importante... ...que se otorga... ...en nuestro flamenco. ¡Vale! Lo llevaba Pilar López y Antonio... ...Antonio, Antonio... ...Antonio Soler... ...y luego en la cabecera... ...con María Rosa... ...Fernando Bermonte... ...una serie de... ...quinteros... ...una serie de bailadores... ...una maravilla... ...el Balé Nacional... ...compuesto... ...puedo haber... ...unas... ...cuarenta y cinco... ...cincuenta personas... ...sabes... ...visitamos muchos países... ...de Europa... ...y en España... ...y en todos sitios... ...cinco guitarristas... ...cuatro cantadores... ...una maravilla... ...con Antonio Rodríguez... ...Paco Serrano... ...Vicente Amigo... ...como... ...cumbre ahora mismo... ...y yo que sé... ...es que ahí hay una gama... ...de Manos Flores... ...de Alberto Lucena... ...de... ...yo que sé... ...serían... ...sesenta guitarristas... ...pero maravillosos todos, ¿eh? ...sabiendo de todo el mundo... ...sus obligaciones... ...y sobre todo eso... ...unas obligaciones de buena base... ...sabes... ...muy buena gente... ...y yo tuve el honor... ...también de casarme... ...con una mujer... ...que es premio nacional de baile... ...la primera persona... ...que en Córdoba... ...la primera bailadora de Córdoba... ...que obtuvo... ...yo fui el primer guitarrista de Córdoba... ...que obtuvo también en el nacional... ...a continuación mi hija... ...también se llevó en el nacional... ...somos la única familia... ...que somos el premio nacional... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...lo más importante... ...aprender del compa... ...vamos... ...yos... 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 ...yos...